¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, a vuelta! Bien, cuatro. ¡Ven, eso es! ¡Muy, bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Caminó! ¡Aquí, viejo! ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Bauti! 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 ¡Uno hay bautos, no hay bautos! ¡Bauti! ¡Bautil pops! ¡Aquí,opes barro! ¡Bautil pops! ¡ bearingleskorr axe, juveniles! ¡Bautil pops! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Apuntando! 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 Yo también, güara Ahí se fue, se fue Venía asigado como parte mental, chaval Sí 6 B*** 4 B*** W*** a B*** a b*** a b*** 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 s ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Tomi, ponete ahí atrás, Tomi! ¡Jabe ya! Muy bien, muchachos, muy bien, eh. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ponete! ¡Más rápido pasa por atrás! ¡No vuelve, no vuelve! ¡No vuelve! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale, dale! ¡Có mierda! ¡Vale, Rody! ¡Vale, vamos! ¡Sí или ¡Bien! 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 ¿Qué está pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¿Qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! Dale, dale, dale Ahí, abrí, dale Abrimos Fuego, fuego Fuego, fuego 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 Embr��니 Fuego No se merecía tanto Seban otros��исporres y nada, borde Fuego Pero h Chernobyl Eso va tanto Alan Arriba Arriba Ahí dale juega El chico está solo Te van Alan Ahí dale Tommy Acá Acá Ahí dale Ahí dale Ahí dale Chacá rápido dale Cambia la próxima juega Dale Alan 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 ¿Qué? Sí, sí, sí Lo mismo Pardío Ok Pégale 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 Amarilla roja Pégale Pégale Esa es roja Tiene amarilla Es amarilla roja Pégale 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 Sí ¡Fuerte, Nico, fuerte! ¡Fuerte, Nico, fuerte! ¡Para acá, gente! ¡Cacalo de ahí! ¡Es, dale, dale! ¡Es, 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 dale! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Puena, me lo entiendo! ¡Venga! 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 ¡Oh, ya guardiar ahí pintado! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! muñoz ¡Bien! ¡Bien! …¡Bien,üt estaba mediante, ¿no? ¡Bien,iót al rato! ¡Bien! ¡Vasa! ¡Vasa! ¡Agui! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Selta! ¡Selta! ¡Uno! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Madre, Madre, Madre ¡Sí! Mábrin, Mábrin, Mábrin Mábrin, mírame, mírame ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Un saludo! ¡Más, más, más! ¡Cállate, Camilo, está más alto! ¡Nos regardearon encima! ¡Eh? ¡Los regardearon encima! ¡Nos regardearon encima! ¡Nos regresaron! ¡1,5,5! ¡Dónde, pinta! ¡Nos terminó el partido! ¡Bien! 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 ¡Qué mierda haces en el arco! ¡Sí! Ya estamos, juez. Ya estamos, ¿no? ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Amаз de la vuelta! ¡Bien! 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 La próxima, cambio, pues. ¡Alar! ¡Para que diga! ¡Ostin! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Lazame la hocha! ¡Chicos, la hocha! ¡La hocha allá, eh! ¡Eh, la hocha, eh! ¡Bien, Dino! ¡Bien! ¡Bien, Dino! ¡Bien, Dino! ¡Sí, Dino! ¡Eh, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro! ¿Cómo va usted? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!